Nuestro cliente, necesito aumentar mis ventas, ¿me puedes ayudar con una estrategia de marketing digital inmobiliario? Una estrategia de marketing digital para una inmobiliaria depende de varios factores. Una podría ser cuántos asesores tiene para ventas, si tiene de 1 a 3, o si tiene 10, o es un grupo de 40. Entonces sobre eso también importa definir una estrategia de marketing digital. La otra es Asakimba dirigido al público, la venta de los inmuebles, ya sean casas o terrenos. Ahora ver quiénes son sus clientes ideales, la edad del cliente, si son de 35 años para arriba o de 40 para arriba. Ver los intereses o el estatus del cliente, si el terreno o la casa es muy barato. Si el producto es muy caro, ya que pasa de los 2 millones a 3 millones, 4 millones, el público cambia. Entonces ver que la segmentación sea adecuada a ese tipo de público y las ciudades que medida. Ya aparte de eso de los presupuestos, pues ya se crean los contenidos, se crean algunos videos, usted me manda material, si tiene renders, si tiene fotos, logotipos. Ya con eso podemos hacer algunas campañas, videos de 25 a 40 segundos. Los lanzamos con las campañas en redes sociales y en Google Ads. Y en general todo eso agrupa ya la estrategia de marketing digital. Es basada en conseguir leads de buena calidad para que ustedes con sus asesores puedan hacer cierres y recuperen estas inversiones. Entonces de esta forma con estos planes hemos tenido desarrollos donde hemos vendido completamente el desarrollo. Entonces hemos empezado así un año, dos años y hasta que terminan de vender todas las casas o los terrenos. Ahí soy Daniel Sánchez, estoy a sus órdenes, me dice cualquier pregunta, cualquier duda, con gusto, gracias, saludos.